Fregados quiere, venga para acá Flor Manager, ¿qué quiere? ¿Qué me está haciendo? A ver, cuando le hice así, le hice así para que se apurara, no que ustedes me repitan el movimiento que va. Ponga atención, porque fíjense que el fin de semana terminó de transmitirse La Gata, una telenovela que el final nos sorprendió. Se quedó la protagonista con el galán. ¡Qué sorpresa! Sí, Maite Perrón y se dejó con el galán. Pero fíjense que al respecto del final de La Gata y de Maite Perrón y del nombre de La Gata, tenemos una duda razonable. Y la duda razonable es, Maite, ¿te ofenderás cuando la gente te siga llamando Gata en la calle? Bueno, pero Horacio, perdón, ¿pero por qué se va a ofender si así le llaman desde chiquita? Ok. A ver, a ver, señor Flor Manager, ¿usted qué opina? Pues yo opino que se siga comiendo sus croquetas, que sea muy feliz y que le valga. Al otro día estaba viendo Las Kardashian y te lo juro que es genial. Pero patrocina Las Kardashian a través de ahí una marca para alimento de gatas. Te lo juro. Y gatos, gatas y gatos. Sobre, 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 sobre. ¿Qué nos trae? ¡Ay, qué cosa elegante! ¡V�? ¡V�?